Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre diseño de mezcla con desviación estándar. Ya había hecho un problema con estos datos, solo que no teníamos en el anterior desviación estándar o no teníamos ensayos. ¿Cómo saber que nos toca hacer desviación o no? Cuando te dan número de ensayos, te dan esta cantidad de número de ensayos y estos datos. Hay una manera de hacerlo que es, por ejemplo, el manual, que es con esta fórmula, usando los de aquí, la de acá. Y yo lo voy a hacer esta vez con lo que es con calculadora. Solo voy a necesitar los de aquí. Y ahorita voy a pasar el video de cómo hacerlo, cómo hallar las divisiones estándar, solo usando estos datos. Sí, creo que ya salió ya. Para que puedan darle clic y lo vean en el video de la calculadora. Ya. Te va a salir la desviación 12.32. Ya. Ah, ya. Acerca de lo que es la calculadora, el video es un ejemplo. No estoy hallando de esto, sino es un ejemplo. Y ustedes mismos lo intentan poner cada dato en su calculadora. O sea, pones 245, 230, hasta llegar a 255. Como dice en el video, vas a poder hallar desviación estándar. Ya. ¿Qué más necesitas? Esto nos va a ayudar. El número de ensayos. ¿Qué te dice? ¿Cuántos números de ensayos tenemos? 18. Recuerden ese dato, porque lo vamos a usar acá. Acá te dice, menos de 15 ensayos, usas la tabla 9 y 11. Bueno, en este caso no le he puesto esa tabla. El número 15, 1.16. Y el 20, 1.08. Nuestro dato son 18. Así que hacemos interpolación. En caso que no te acuerdes cómo es la interpolación, hay un video también que habla cómo interpolar. Mi método es 15 entre su extremo. De ahí 15 con el cercano. Aquí está. Igual estamos los mismos acá. Este con el otro lado. Y esto menos el cercano. Haces y te va a salir 1.112. Ya, guardamos este dato porque nos va a ayudar. Ya tenemos una desviación estándar y acá el factor de corrección de la desviación estándar. O sea, esto va a ser lo que vas a corregir. ¿Cómo corriges? Corriges así. La corrección, ¿qué te salió? 1.112 por la desviación estándar. Te va a salir esta cantidad, que redondeado es 13.70. Ya. Y recuerda que puse esta tabla. Cuando tenemos desviación estándar, usamos esta. Y cuando no tenemos, usamos esta, como ya expliqué en un anterior problema. Ya. El FCR, ¿qué te dice? F... C. Que es resistencia a la compresión. ¿Cuántos nos dieron acá? 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Ya. Y aquí lo he reemplazado. 210. Más 1.34 por la desviación estándar. Y me sale 228.358. Lo puedes redondear a la cantidad de decimales que te pidan. Y de ahí el procedimiento, como hallar el cemento, relación agua y cemento, las demás tablas, es igual. Es lo mismo. Solo que cuando hay desviación, solo cambia la primera parte para hallar el FCR. Nada más. Y ahí tengo un video como, ¿qué más sigue en el procedimiento? Espero que lo hayan entendido y ya saben, cualquier duda, hacen una pregunta, dejan su comentario, se suscriben. Ya. Igual voy a estar dejando aquí los videos para que sepan acerca de un ejercicio que ya hice antes. ¿Ya? Ah, ya. Si se preguntan, ¿por qué no sé el 2? Bueno, en sí, vas a usar los dos. El FCR, que es 210, más 1.34 que ya usamos, que sale esta cantidad. ¿Ya? Lo mismo vas a hacer acá. 210 menos 35, más 2.33 por la desviación estándar, que es 13.70. Pero de las dos, tienes que elegir la que es mayor. Bueno, y siempre cuando hago ejercicios de este tipo, siempre me sale el primero, que es mayor. Así que, por eso hice de frente el primero, y ya no el segundo, en caso que tengan esa duda. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.